¿Muchas mujeres? ¿Un hombre? Ah, yo tengo... ¿Tú sabías que yo tengo como ese... Una fantasía. ...ese dulcito para las mujeres? Yo no entiendo por qué. ¿La tienen que ver? ¿Que te gustan? No, no, no. ¿Que parece que yo la traigo? ¿Gustan de mí? ¿Y tú sientas algún atractivo por eso? ¡Qué asco! No me gusta. ¿O del hombre? La banana, el guineo, el plátano, la berenjena, como le digan. ¿Y una fantasía con varios hombres? ¿Puede ser? ¿Te gustaría? Puede ser. Hola, soy Jessica Pereira y quiero hablarte de este producto Vagy Rejuvenation. Son una caja de óvulos totalmente naturales. Te aprietan, te fortalecen, te estrechan tu parte íntima. Además, te ayudan a prever enfermedades, evitar malos olores y la formación de la mallita de la endometriosis. Pide tu caja de 10 aplicaciones en nuestras redes sociales, ¡Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube! ¡Súper especial el contenido de hoy con una invitada que me encanta! Porque es súper controversial, pero es extremadamente inteligente, chula, simpática, graciosa, odiada por muchos, pero amada por otros también. Bienvenida, preciosa, Yelida Mejía a mi canal. ¡Ay, señor, qué gracias, Jessica, por invitarme! Y yo se los dije a mi equipo de trabajo, vamos a trabajar. El equipo de trabajo es un ambiente feliz, me han brindado de todo, de champaña. Yo quiero que tráeme la copa, porque la gente después dice que mareo. ¡Ay, tráeme su copita! Yo quiero que ustedes vean, mi amor, que me atendieron aquí a nivel de champaña. Este fue el recibimiento. ¡Ah, linda! Y se lo voy a mostrar, mi amor, y voy a aprovechar y voy a decir, si usted me va a invitar a una entrevista, si usted no me recibe así, no me llame. Si usted no tiene para comprarme una champaña, no me llame, porque yo no voy a pasar el trabajo. No, no me llame. Y si no es una torre así, no me llame, yo no voy a pasar, porque voy a estar en el trabajo, gracias. Salió con un espíritu de Jordina de López, de Nultratumbo, así. ¡Chemí! Vamos a conocer un poquito de ti, mucha gente sabe ya lo que es centrado, por supuesto, en los medios de comunicación. Pero vamos a ir muy chingando, ¿tu nombre entero cuál es? Yelida Mejía Benítez. Benítez, ok. ¿Tu edad? ¡Ay, pero espérate! ¡Eh, aquí la tienes que dar! ¡Ay, yo creo que tengo un 31 de mes de año! ¿Pero tú eres jovencita? ¿De qué ustedes se ríen? No, no me ríen, hay una cosa. ¿Tú eres una muchachita? Bueno, a veces. Sí, eres súper joven. Escuela primaria, ¿cursaste en la Policía Dominicana? ¿Dónde? Majarichi. ¿Dónde es esa banda? Ahí estaba la independencia, ya no está. Ok, ¿se llamaba así? Se llamaba así. Mira, qué chulo. ¿Ya técnico, universidad? Sí, OIM. Ok, ¿y cómo te fue? Comunicación social, terminé. ¿De las mejores estudiantes o de las peores estudiantes? Déjame decirte que yo era, tenía que ser inteligente obligatoriamente, porque como físicamente no era tan agraciada, tenía que sobresalir de alguna manera u otra. Eso tenía que ser inteligente obligado. ¿Por qué tú dices que físicamente no era tan agraciada? ¿Para lo justo se hicieron los colores? En ese momento no. ¿Por qué? En ese momento era plaquitica, sumamente plaquitica, tipo planchita, nada, nada. Yo también, yo era como 20 paletti. Ah, y un poquito franitona. Entonces, tomé la decisión de yo ser la más inteligente de la clase y así se dio. ¿Y con los muchachos en el resto del bachillerato con los varones? Ah, no, fue un fracaso por lo que te dije, claro. Claro, yo creo que mi primer novia fue como a los 17, cogi y lucha, pasé trabajo, pero me alejé de quitado. ¿A qué edad tú pierdes tu virginidad? Pardo también, acá es manganzona, unos 16, 17 años. ¿No pareció de alguna edad chula? No, ahora no, mi amor, si no preguntan a la toquicha, a la perversa y demás familiares, a los 11, a los 10 y a los 5. De sacarte a colar. De sacarte a colar. ¿Te acuerdas cómo fue esa primera vez con esa chica? Digo, no es que hace mucho, porque vuelvo y te repito, tengo 37 años y ya me quité dos vistas. Y dijiste 39. No me está engañando. No, jamás. Jamás lo harían y lo volvería a hacer. Pero no, no tengo muchos recuerdos de que ves. ¿No lo quieres recordar? ¿Se te fue? No, sí, se me fue. Y después de eso, novios serios, quitando lo que han salido de la farándula, parejas formales. Siempre. Yo creo que no recuerdo cuando fui soltera. ¿En serio? Ah, no tenías una suerte. ¿Tú siempre dices que hay que estar con una pareja? Siempre he estado en pareja, no. ¿Por qué? Son situaciones que se han dado, uno tiene cierta estabilidad, pero pocas veces he sido soltera. ¿Qué desgracia la vea? ¿Sabes estar sola? ¿Hay personas que no saben estar sola? No, claro que sí. Para mí la soltería es una opción. Hay personas que se sienten mal por ser solteras y es todo lo contrario. Es una etapa bonita de la vida que te puede estar claro, claro. Si yo empiezo a recordar de la parte tuya de tu infancia, de tu papá, del tipo de figura de donde vienes, ¿qué lindo recuerdo te llega a tu cabeza? A los reyes, los reyes magos y especialmente diciendo porque se tiraban muchos fuegos artificiales. Yo soy medio infantil. ¿En serio? Ah, medio mandazola. ¿Cómo es el rato con tu familia? Excelente. ¿Con quién te la llevas mejor? Yo me la llevo bien con todo porque yo bebo mucho. Y entonces esa es una de las cosas que más me gusta. Ellos siempre me llaman, ¿qué tú te acabas y vamos a beber o qué? En la mañana, ¿qué estás haciendo? ¿Bebamos hoy? Ok. Y así se asistió también. ¿Cuánto tú bebes un día? Depende de la invitación a que ellos me hagan. Pero el que más bebe es mi papá. ¿Cuánto bebe tu papá? Mucho. Yo creo que el nace alcohólico. ¿En serio? No, hay bromear. ¿Tú sabes que hay patrones de afuera relajo, Yeli? Que cuando tú bebes todos los días, tú tienes que analizarte porque tu cuerpo te pide. El alcohólico no es el borracho. El alcohólico es el que tiene la necesidad intrínseca de beber constantemente. Todo en exceso. En la vida tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando hay reglas. No hacer daños a terceros. Todo en exceso hace daño. Hasta comer en exceso puede provocarte ciertas molestias. Entonces hay que saber hacer las cosas. Esa es una de las claves de uno durar mucho tiempo. ¿Te has dado un swap horrible a que te acuerdas? Ah, y ahora es mi cumpleaños. Ay, no, ay, no. Yo llegué grave a mi casa. ¿Dónde fue tu cumpleaños? Lo hicimos en un lugar que se llama Kitchener. Y fue el 23 y me vine a parar hoy por tu entrevista prácticamente y por el programa. No puede ser, pero uno no cumpleaños todos los días. ¿En mi casa? No, eso no, jamás. Pero sí, duramos acá un día en entrada a la madrugada. ¿Qué es lo peor que te ha pasado vos, homo? Yo pienso que la resaca es terrible, terrible. El malestar, eso es lo que yo más odio. Tú sabes que yo soy una mal bebé, por ejemplo. Fíjate que yo te ofrecí a mí, pero no bebí de la mañana. No, no, eso es ok. Porque yo me levanto muy temprano. Me levanto a las 5 o 7 de la mañana, no más tarde a las 8. Ok. Y yo son las 2 de la mañana y todavía estoy trabajando. Porque tengo varios negocios online. Hago e-commerce con mi pareja de los chinos. Y ya yo, si yo bebo a esta hora, me vuelvo a ver. Me perdiste. O sea, ya no recuperas el control. No, es que no puedo beber. Porque no tengo noción de muchas cosas. Pero déjame decirte, por ejemplo, en Europa se gusta mucho que la gente cena con vino. Sí, almuerzo también. Y le salen las comidas fumantes. E inclusive los médicos y cardiólogos recomiendan una copa de vino al día. Entonces no te agarran el médico a ser, ¿no? Exacto. Exactamente. Y le vamos a hacer un poquito de tu recuento. ¿Cómo entras a la televisión? Sé que hay mucha gente que lo sabe. Hay otras personas que no están viendo un canal diferente en YouTube. Es un público totalmente diferente a lo que es radio y televisión. Muchas personas no ven de manera internacional que no tienen nada que ver con República Dominicana y quieren saber un poquito de tu carrera. Yo empiezo desde hace un tiempo, algo que es prácticamente de familia. Al principio no querían en mi casa que yo me dedicara principalmente. A mi mamá tampoco. Pero en vista de que vieron que me estaba esforzando, que me pague a estudiar, que me pague a preparar. La perseverancia que tenía. Pues dije, no, bueno, vamos a permitir que ella lo haga. Y la diferencia de lo que mucha gente cree, lo dice desde muy abajo. Yo fui hasta recogecable. O sea, ¿tú no te diré la mano como la gente no puede pensar? No, no. Porque lo más importante en este medio no es llegar, sino mantenerse. Hay personas que inmediatamente llegan y es el boom. Pero pasan los años y ni siquiera te acuerdas de quién era o de quién fue. Entonces lo principal es comentar bases sólidas, que el sucese sea el paso. ¿Dónde fuiste haciendo esas bases? Mira, trabajé con Georgie Castillo. Tuve la suerte de trabajar con excelentes profesionales. Fuimos los primeros que comenzamos a transmitir para el público de la ciudad de Nueva York, para esa diáfora dominicana. Con el programa de Héctor Reynoso La Maquinaria y El Bonche de la Noche. Fue un escándalo, porque el dominicano añoraba poder ver una producción. Sí, cuando tú llegabas a Nueva York, tú sentías ese calor. Fuimos los primeros a través de Super Canal Castillo en el Caribe. Entonces, luego de ahí paso a trabajar, duré cinco años viviendo en la ciudad de Nueva York. Me hice residente allá. ¿Te casaste? Allá me casé. Allá me caso, hago medicamentos y todo. Y luego vengo, cuando entro, llego donde Maza y luego caigo en los cirqueros. O sea, que llego mucho en los cirqueros. ¿Cómo fue tu proceso con Maza? Quiero que hagas esa aclaratoria, porque mucha gente... Yo conozco a Maza personalmente, le tengo mucho cariño. Pero hay muchas personas que tienen cierta cosita con Maza. O presentadoras que han pasado por ahí y no hablan muy bien de él. ¿Cómo fue tu experiencia con él? Maza es excelente. Presentador y animador, sobre todo. Amigo, muy buen amigo. Porque una cosa es presentador, comunicador y animador. Son reguladores completamente diferentes. Como animador, Maza es un palo. Y vuelvo y te repito, se ha mantenido. Tiene muchos años transmitiendo su programa a través de la plataforma televisiva más sólida y más importante que tiene la isla. Duelan a quien le duele. Callar esto posturando. Que este le migre, por algo será. Que ha tenido sus inconvenientes. Bueno, todo en algún momento determinado lo hemos tenido dentro del medio. Porque yo me he espajado con el pueblo. De buena manera de otra. Claro, eso no determina lo profesional que seas ni el talento que tengas. Después de Maza. Ahí paso entonces ya a los cirqueros. ¿Haces un casting? ¿O cómo entras? ¿A los cirqueros? ¿Ah, sí? No, estábamos ahí en un sitio, una especie de bar. Y me dice a Lina, vi, oye, ¿qué tú estás haciendo? Yo no le digo nada, porque ya no tengo nada más. ¿Qué voy a hacer? ¿Tirame el puente? Dice, ay, coge para el chaparón. Parece que era la naturaleza, ¿tú sabías? Sí, coge para allá, llame algo para allá. Y entonces ahí empiezo con un segmento que se llamaba Las Diezmas. Yo me acuerdo. Ahí duró un tiempo. Entonces ya luego pasó a formar que ni siquiera se dio fácil. Cuando venía el circo. Que no fue que yo entré y de una vez pertenecía al set. Tú estabas primero haciendo tu segmento. O sea, que no fue que no cogiste lucha. Por eso cuando llego al set, llego preparada. Pero fue porque yo hice mis pininos. Eso es lo importante de tú escalar poco a poco. Con los dueños del circo, ¿cómo ha sido el cambio en tu vida? Porque evidentemente Massa, un público maravilloso, mucho más allá. Sí. También estamos hablando, Giorgi, también el público es mucho más allá. Es más light. Sí. Pero cuando tú llegas a los dueños del circo, con ese batimento que se hace, esos sabores, esas demandas, egos. No, mira, para tú trabajar en los dueños del circo es, para mí, uno de los programas más fuertes que hay. Donde tú tienes que tener una coraza y tener una estabilidad mental, porque fácilmente, porque es muy fuerte. Yo creo que después de ahí, todo lo que venga tiene que ser pan comido. ¿Con quién es tu mejor relación de los dueños del circo? Bueno, mira, es que yo me llevo muy bien con, tanto con Enrique, como con Ali, pero como Ali hace un poco salir, entonces me identifico más con Enrique. ¿Con Enrique va de calle? Más de calle, más abierto. Ali es un poco más cerrado. Ali es como la mente más cabra. ¿Con la Pito? La Pito es un alma de Dios, lo que es fuerte de vos, que a veces nos hemos bajado. Un día le quité la peluca y nos bajamos y nos dimos hasta golpe y todo. ¿Muere ahí ese problema? Regularmente. No trascibe a lo personal. Hay veces que hay peleas intensas, claro. Se faltan el respeto. No es fácil. Acuérdate que estás trabajando, conviviendo con personas que se han criado diferente a ti y donde tarde o temprano van a chorrar. ¿Tú sabes que te iba a preguntar esto? Digo honesto, ya esto es YouTube, que puedes hablar sin pelos en la lengua. ¿Es difícil trabajar con puros hombres y que estos hombres sean gay y tú ser la única mujer? Porque ¿sabes qué es pasarlo con el maldictismo de los pájaros? Me digo, en Dominicana. No, no, yo amo a los pájaros. Yo soy pro-gay totalmente. Yo te amo. Yo te amo. Conocimiento de que hay ciertas actitudes que a veces, por ejemplo, yo soy sumisa y si tú estás peleando, yo, ay, coño, Kale, te voy a hablar tú. Pero entre ustedes no o entre ellos no. Ellos ven cuál es el más maldito de todos. Y hay una cosita con esa actitud. Les parece que yo me voy mal porque hago liga, porque yo me voy a lo más profundo. ¿Te acuerdas de que son personas que vienen a una sociedad que no está preparada? No está preparada del todo. Es difícil decirlo, pero es así. Entonces vienen de lidiar muchos de un rechazo familiar. O sea, el primer rechazo lo viven ellos donde menos deberían de ellos en su hogar. Entonces, de ahí tú partes. Entonces, de ahí tú aprendes a tener cierta paciencia, cierta delicadeza, porque muchos de ellos no tuvieron la dicha de tener un hogar funcional, sino que fue todo lo contrario. Han sido golpeados desde que manifiestan su inclinación sexual. Entonces, eso me hace como bajar un poco la guardia, entenderlo un poco, pero no son fáciles. Son terribles. Yo no me he matado con uno de ellos de casualidad. Y que en tu cara te dicen algo, mira, hoy estás linda como hoy estás de nada. Pero tú no sabes lo que... Y lo maquillita. Pero cuando ellos te sequillan contigo, te maquillan mal y te maquillan bica. A mí me lo han hecho 20 mil veces. Mira, yo te digo a ti que lo que yo he pasado. Se apestaña, mi amor. Y se sientan a veces en televisión a reírse. Mira cómo la puse, la mardije. Y la pollina malpuesta. Y esa colita. Sí, son terribles. Entonces, uno cree que está bellísima memoria ahora y estamos destruidas. Cuando ellos dicen a ponerse en contra tuya, es mejor tirarte después. Ya lo sabes. Mujeres. Vamos a hablar de mujeres del medio. Quitando telemicro. No hemos pisado telemicro. ¿Con quién te la llevas bien? No vayas a creer que son muchas, que no son ninguno. Estoy pensando que tú vas a ponerse una lista de la de esta, de esta, de esta. No, yo admiro algunas. ¿A quién tú admiras? Mira, hay una muchacha que le he visto desde el principio y he visto su desarrollo y es Karolin. Sí. Ha pasado por muchas situaciones y ha salido inesta. Hay que sacar de su plato aparte. No todas han podido salir, resurgir y mantenerse. Y de la manera que lo ha hecho, estamos en una sociedad mezquina, no reconoce eso, pero en la realidad es una de las mejores. La de Endosa. Nayoni, Nayoni es excepcional. Estamos de la nueva generación, la que puede ser relevo de aquella que es. Y Pamela. Como ser humano, Nayoni es divina. Se le nota, lo transmito. Y esta Pamela, que es más jovial, más jocosa, pero mantiene su humildad. Esa es la que más yo admiro su trabajo. Me hablaste, Donatalia Micro, una colorvisión. Sí. De tus compañeras ya de piso. Estamos hablando, o sea, la opción, continuamos y extremo, reperpero. ¿Te la llevas bien con todas? Mira, de ese grupo me cae muy bien la Beba. Porque la Beba viene de una plataforma donde... Una madurez. Viene a un país que no es el de ella. De hecho, estaba hablando con una persona cerca de ese venezolano, no acostumbraba salir de su país. Y el hecho de tener que hacerlo es difícil, es complicado. Pero ha sabido manejarse, ha sabido posicionarse y le tiene mucho cariño, mucho afecto y se ha ganado el respeto de todos. Y por eso admiro mucho a la Beba. Y se me ha tenido muy humilde también. Sí, tú sabes que yo hablaba con ella hoy, por cierto, y yo creo que es una de las presentadoras que tiene menos tasa de rechazo. ¿Es verdad tú? Yo no sé si que ella regala dulce. O le quede por bien a la gente. Gracias, teniendo puesta. Porque fíjate en los comentarios, si venimos a tasa buena, Nashla no tiene tasa de rechazo. No tiene tasa de rechazo. No que yo sienta un fin normal. Tienes razón. Honey, una cosita, pero una cosita... No, Jhon tampoco. Esa pequeña cosita fue por la política. Las niñas puras. Sí. ¿Pero tú no tienes tasa de rechazo casi? Yo tengo un par de jere. Sí, pero... Pero poca. Sí, si nos vamos a la estadística, el porcentaje es muy medio, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que en el caso mío en particular, en mi caso se rechazo a veces a la gente me juzga que si los tatuajes, que si te hiciste una cirugía, es más algo estético que de repente antes de conocerte o de ver tu trabajo, tú sabes que lo primero que juzgan es el paquete. Sí, todavía aquí hay gente cuadrada, que... Arcaica como es eso. Arcaica, exactamente. Hombres que admires, ¿quiénes? Mira, me gusta mucho Domingo Bautista, cuando se escribe la historia de la televisión dominicana. Hay que hacer un antes y un después, revolucionó la televisión. Vino con algo jocoso, nuevo, que fue un escándalo en su momento, porque la gente lo fue aceptando. Jochi Santos también, para mí. Y el número uno que ya no está, en paz del cáncer, que Dios lo tenga en su gloria, es Don Freddy Berajoz. Claro. Don Freddy fue revolucionario, peleó por la república. Literalmente, sí. Sí, uno peleó de verdad. Don Freddy era una persona que tenía muchos pantalones, vestía la verdad tal cual. Se empantalonaba para lo que no estaba de acuerdo. La televisión dominicana perdió un gran ser humano y un gran profesional. Cuando se fue frente a la jornada, Jackie Luña del Rico, la escuela, la improvisación, la escuela de la adicción. Fueron muchas las profesionales que salieron de ahí. De la escuela de mujeres se nos quedó. Soy la luna. Soy la luna juega con el micrófono, con las palabras. Es increíble. Sí, una oratoria espectacular, una adicción. Escucharla es un deleite. Sí, muy buena. Georgina. Georgina es más show, más espectáculo, más rating, más beat. Sí, es buena como profesional, pero es más... ¿Sabes que a mí me parece divina ella? Sí. Sí, es muy ella. Dile, muchas gracias. ¿Luz? ¿Te gusta? Me gusta más Georgina. Si te pusieran a elegir... Georgina. Georgina es un pájaro. Sí, Georgina es un pájaro. Y ella sabe que es innovación. Ella es una pájara. Cuando ya ahí me rodea de pájaro, de principio a fin. Sí. En la mañana, en la tarde, en la noche. María Estela. Sí, María Estela es buena. María Estela, increíble, fue en mi mundo. Una mujer muy bella. Una mujer muy preparada, muy elegante. Milagros. Milagros. Es más jovial, es más... Tú ves a Milagros como una Pamela, pero en una generación... Sí, parecida. Parecida. Tienen como una misma liga. Parecida. Y Milagros es muy humana. Mucho. Ella es un ser hermano, que tal cual como tú la ves así es, me gusta mucho. Si yo te digo Amelia. Amelia debe de retirarse. Realmente. ¿Por qué? Yo creo que lo culpable de que Amelia esté en el aire fue el mañanero y el... Y Bolívar ya está preso. ¿Por qué? Porque después de esa entrevista que hicieron Amelia fue que Amelia se resurgió. Amelia estaba re hundida. Pero ¿por qué pesarte así una persona que no te ha hecho nada? ¿Qué no? ¿Qué? No, yo veo sabores en las reglas. Pero para mí, ¿verdad? No. ¿Quiere que llegue la verdad? No me ha dicho nada. Oye, la palabra está yo tan fuecheíto que me la dijo. Oye, tú sabes que yo soy, fuera de regla humana, yo soy súper, chéito lo sabe, súper despistada con los chismes. Tiene que ser, marica, que tú me agarres la champaña y me la peyes en la cara y yo diga ya. Eso dicen que yo me como en tu mundo, en tu vulgo. Sí, sí, sí. Vivo muy, tengo muchas cosas arriba de mí, tengo muchas familias arriba de mí y a veces yo no pierdo tiempo pendiente de la vida de los demás. Si me actualizo, porque estoy en un medio de farándula. Entonces, uno tiene que estar, vas a hablar de una noticia, se murió Armando Manzanero, a qué edad, de qué y por qué. Actualizado. Compositor mexicano. Sí, updated en todo. Pero la vida personal de las presentadoras en específico, intento no inmiscuirme porque creo que me va a salpicar. Ahora, ¿tú te llevas muy bien con todas o me dice? Yo me llevo muy bien con todas. Oye, Amile sí, yo sé que sí. Amile es mi mejor amiga. Yo lo sé. Amile es mi hermana, pero Amile es una persona que yo la saco, punto y aparte. Pero en el punto de las presentadoras, ¿sabes qué pasa? Que siento que hay mucha doble moral. Sí. Entonces, yo prefiero tratarte y si te veo te digo hola, pero no te voy a abrir las puertas a mi casa. Entiendo. Y no es por el miedo de que un marido, de que no, no, no. Porque un marido no lo quita una mujer. No, no, un marido se va porque quiere irse, punto. Punto. Pero entiendo que hay mucha maldad en el medio de nosotras. ¿Más que Nueva York? Sí, claro, mil veces. Mil veces porque yo trabajaba con hombres también. Te lo pregunto porque eres de las pocas que ha hecho el crossover. New York Key, ¿no? Sí, sí. Y sabes más o menos cómo se maneja la cosa allá. Yo, por ejemplo, no te sabría decir en ese mundo, por ejemplo, como la mega, que en la universidad es la emisora más importante de la gran urbe. Estaba, pero ya eran boricuas. Había otra que era guatemalteca. Pero sí hay. Claro, claro, claro que hay. Pero vuelvo a este punto. Y me interesa mucho en el caso de Amelia, porque yo veo a Amelia, no sé si es mi percepción, como más boca que otra cosa. Es así. Es como más inofensiva, pero le gusta mucho a Pelea y después se baja como a la espuma. Es así. Entonces es como, es como... Trabajamos juntas. ¿Dónde? ¿Dónde en Maza? Mira, cuando yo trabajé con Maza, era un elenco estelar. Oye, Milet. Se estaba ya a mí. Estaba... Esa es la Carolina. Estuvo un momento... No, cuando yo estaba, específicamente. Ok, te voy a dar a contar anécdotas. ¿Quién estaba en ahí? Porque todo voy a ser un plesto. Estaba Tamara. Tamara todos los días llegaba tratando de conquistar al mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a sacar de aquí? ¿En serio? Estaba Amelia. ¿Me la llevas en contra, Tamara? Excelente. Ok. Creo que es una de las más inteligentes. También. Estaba Amelia, Yamilet, Tamara y yo. Era un elenco duro. Un elenco duro, ¿verdad? Oye. Ácido, mi amor, ese elenco. Y Amelia siempre fue así. Es que eso fue eso que te he dicho. Siempre fue así. ¿Por qué te tiran dando? ¿Por qué tú... Tú... Issue con ella? Ella empezó. Tú no la puedes defender. No, no la puedes defender. Jessica, porque tú eres testigo. ¿Cómo te trabajas? No la puedes defender. Lo que digo, ¿por qué empezó? Porque ella me dijo, Tayota. Y tú lo sabes, no te hagas. No la defiendas. Ella empezó. ¿Cuál fue tu respuesta para ella en ese momento? Yo le dije de todo. Y ella me respondió para atrás. Y ahora mismo, si te la encuentras en un sitio, te toca traer a ella. Le digo de todo, otra vez. Y no es mejor que tú la ignores. Bueno, después de lo que ella me dijo, yo no creo. ¿Hubo más después de la U? Sí, claro. Nos ha matado muchísimo. ¿Y eso ya se va a lo personal? No, pero si nos vemos juntas, ya tú sabes. ¿Pudiera armarse un sabor feo? Un lío, sí, porque tú tienes planes de traerla. No, yo no soy así. No, hombre, yo soy chula, mana. Yo lo sé. Sí, yo no hago eso. Pero te lo digo porque te hablé de corazón, yo la veo como un niño grande. ¿Es así? Ahí, no. Es así. Y a veces, el no saber controlar la boquita, te trae más problemas más adelante, que después te vas a dar. Sí, sí, todo depende de la posición que estés. Vi un en vivo hoy. Casualmente, de mariachi. Ay, Dios mío, yo me doyé una noche, la tarde, la noche, la noche. Dios mío. ¿Qué carajo es lo que pasa con mariachi? Y tú me vas a poner a decir esa historia. Claro, claro. ¿Pero te la mareo o te digo la verdad? No, la verdad. Es que la veía muy fuerte. Dísela la verdad. Porque yo tengo entendido que mariachi te quiere mucho. Y yo te quiero a él. Pero usted es amajosa. Bueno, lo que no escuché lo que tú dijiste. Nada más cogí el cortecito de... Donde él estaba muy ofendido, hablando de echar su por, hablando... Te quiero verificar eso con él. Nunca lo sabía. Él dijo que le estuvo preso un tiempo. Que me corrijan. No sé. Yo vi un pedacito hoy del en vivo y él habló. Voy a ver si lo consigo. Donde él dijo que él perdió dos años de su vida por los que salen de internet. Y le decía, ¿Tú sabes mi nombre, Lelidad? No, mira, yo no sabía que él había caído... Ojo, no estoy segura. Es lo que escucha en el en vivo. Sí, porque esta cosa es tan profunda y yo prefiero no irme. Lo que pasó entre nosotros es más... ¿Qué fue? ¿Cómo pasó? Es más paráctela, pero a él le dolió. Ok. O sea, no fue nada profundo así porque esa historia yo no la sabía. Pero él... Hubo una información que se coló de unos cuestionamientos... De su... De su hombría. Exacto. Entonces, él entendió que yo había violado el código diciendo, pero no fui yo que lo dije. Entonces, lo que más me molestó Jessica es que la persona que lo dio, él no la llamó ni insultó. Fue una mujer. A la mape. A la mape meja. A la mape meja. Pero fue una mujer que lo dijo. Semi. Un travesti, un pájaro, una vaina sin falsa. Y lo menos da... No, 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 no. Ok. ¿Qué ha dicho esa persona? No, se cuestionó, vuelvo y te repito. Ok. La sensualidad de él. A él le molestó mucho. Ok. Tú sabes que cada quien tiene sus debilidades. ¿Esa persona es cercana a ti? Sí, claro. ¿Y por qué él te cuestiona a ti? ¿Por qué tú lo dices en televisión? No, no, no. Hubo una persona que... Estaba sentado al lado mío que lo dijo. Y obviamente él entendió que había sido yo que lo había. Entonces él se molestó por eso. Porque se molestó de una manera que él ni siquiera me llamó para pedirme explicación. Él simplemente se desproporcionó. ¿A magnitudes que eran? No, él tuvieron que inyectarlo, él se puso mal, él me dijeron que tuvieron que... Ya tú sabes, dale oxígeno. Él no me dejó hablar, ni siquiera ni defenderme ni nada. ¿Fue en persona? No se puede decir en persona, yo te juro, Jessica, que él se mata. Como perro y gato, yo te lo juro. Con lo incómodo que estaba él, no hubiese quedado nada de mí. ¿Qué tú intentaste hacer o decirle? No, no, no. Porque yo entendí que por la amistad que teníamos de tanto tiempo, él debió de llamarme y preguntarme primero. Claro. antes de explotar como un cohete chino de la Duarte. Él habló mucho que te decía, tú sabes mi nombre, tú sabes mi nombre, mi nombre que no es de pila. ¿Te sabes el nombre del que no es de pila? ¿María Chibuda? Ese no es. No, ese no es. ¿Cuál es el nombre del que no es de pila? Tú, Che, y tú te... Ay, no, vos mencionas con orgullo, la incómoda. Pero te lo comento porque la forma como él se refirió, él habló hasta de pagar los impuestos en Estados Unidos. la defensa de él fue muy fuerte. Entonces, yo me imagino que... Déjame ver... No estoy segura. Si lo puede ver. Yo he tratado de desviar el tema con eso. No, porque, ¿sabes qué? Que me llamó mucho la atención y yo nunca había visto mariachi así. Sí. Déjame ver. ¿Qué habrá pasado con mariachi que se desproporciona otra vez? Eso fue reciente. Lo vi hoy. ¿Qué? Me caraba. No, 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 yo no lo veo. Lo vi hoy aquí. Lo vi hoy. Me salió random. Pero no sabe cuándo. No. Pero tampoco me salió esos datos donde mismo te dicen, tú sabes que yo tengo los colgos, tú sabes que yo los colgos, y tú sabes que si yo abro la boca, yo decía, pero ¿por qué tanta amenaza? Porque eso que se comentó, a él no le gustó. Cada quien tiene sus debilidades. Hay cosas que para mí pueden ser sencillas, para ti no. Y así sucesivamente. Tú sabes que mariachi es una de las personas que la gente ha juzgado mucho. Muy trabajadora. Sí. No conoce su pasado. Lo conocí trabajando. Aquí. Allá. En Estados Unidos. Sí, sí. Siempre ha trabajado. Él no ha parado. Eso es lo que yo no conozco su pasado. Él habló de unos casos que más adelante me imagino que tendrá la oportunidad de hablar. Eso yo lo desconozco. Vuelve y te repito. Por eso digo, es lo que escuché en el vivo. No, lo que hemos tenido, la diferencia ha sido por asuntos de cuestionamiento sexual no vale nada que ver con lo otro. O sea, no tengo conocimiento de otra persona. ¿Te ha faltado el respeto de la típica? María Echi me dijo, no, no, no. A mí no. ¿Qué te dijo? No, a mí no. María Echi, luego de que se molestó me dijo de todo. Y él me tiró, me dijo de todo, dijo por esa hoja. Si lo ves, ¿me quisieras decir algo? María Echi, cógelo, cógelo a alguien. Cógelo, suave que tú sabes lo que sí. Y que no fue mi culpa. Entonces sí pasó lo que nos estabas anunciando. Bueno, dígale a él, pregúntale a él, te va a decir con lujo de detalle. Bueno, privado. Dice por aquí que sí pasó algo, ¿pasó? Claro. Para darle la luz verde a María Echi que ven y nos cuente qué es lo que pasa en el día. Yo te voy a contar todas las bastidores porque el aire yo no creo. O su versión. O su versión. Tú sabes que yo he conocido hombres, no es por defenderlo, no sé cuál es el caso de él, que han intentado acostarse con una chica linda, hermosa y preciosa la conocen y cuando llegan a la acción es un trans. O sea, eso le ha pasado a hombres. Mi amor, yo he conocido a los trans en Nueva York que eran King Kardashian en una chambra al lado de esa mujer. Déjame decirte. Aquí también aparecen unos que son más lindas que nosotras juntas enteras. Entonces, que a un hombre le pase eso, no sé cuál es su caso. Si eso es lo que viene a los insultos por los que te entendí, no es un pecado tampoco. Bueno. Digo yo. Tú deberías de preguntarle a él para que le diga. Sí, lo voy a preguntar para qué le molestó tanto eso. Tu relación con Santiago Matías, qué es lo que pasa? Que uno dice que tú estás enamorada, asfixiada, otra que lo odian, otra que tú lo tratas así porque él nunca te hizo caso. ¿Qué es lo que pasa con Santiago? Santiago, yo lo conozco desde el 1901. Bueno, por cierto, mi hermano anda por ahí que fue que prácticamente empezó con esas amistades del movimiento, con el lápiz. Era... Pero hay que reconocer que es un muchacho que vino de abajo, del capotillo. De hecho, mi papá sale del capotillo, hizo prácticamente el crossover de guau guau al popismo. Pero un popi guau como que era. Pero un popi guau. Pero también fue una persona que logró penetrar en la sociedad y muchos jóvenes lo toman como marco de referencia porque dicen, él lo logró. Si él pudo hacerlo, yo también. Porque él viene de donde yo vengo, hizo el mismo trabajo que yo y eso lo llena de esperanza. ¿Qué yo le critico? Bueno, es que Santiago a veces hace unas cosas fuera de lugar y como dice el lápiz. ¿Cómo por ejemplo? Él a veces saca unos engendros y unos malos ejemplos que solamente no saben. Estamos hablando de... Dame nombre, ¿de quién? Por ejemplo, ¿tú te crees que es posible que Santiago esté promocionando a Toquicha? ¿Tú sabes qué pasa? ¿Eh? Que Toquicha... Y en su momento... Si viviéramos en el entero, la gente lo admitiera. Espérate, Jessica, yo sé que te voy a depender. ¿Tú te crees que es posible que este país, esta nación se merezca? Que Santiago Matías, después que el mismo pueblo lo ha posicionado, esté promocionando a una gente llamada Mami Jordan? Jessica... ¿Y qué también hay que promocionar? Para yo aclararte eso. ¿Qué es apoyar? Tú lo sabes. Aquí hay personas... Aquí hay personas que si no cuentan con el apoyo o si no hubiesen contado con el apoyo porque hay que reconocer digitalmente una de las plataformas o la más importante. Todo lo que le apoye, el público lo va a consumir. Es una realidad. ¿Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo en una parte? Porque yo no soy ciega. Pero también digo algo. Él te promociona y ¿quién le da palo? Porque no es una pistola en la cabeza que tú le pones a la gente para darle palo. Lo que pasa es... Y cuando sueltan una entrevista, resulta que todos los otros medios, incluyendo a los dueños del circo, ¿a qué? promocionan a la Mami Jordan porque vamos a ser honestos. Esto es un sin tabú. Yo amo a los dueños del circo. Yo soy parte desde que ellos comenzaron. Pero yo los he visto a ustedes hablando de la Mami Jordan. Vuelvo y te repito. Entonces, si tú hablas de la Mami Jordan, mi reina, ¿qué tú estás haciendo? Vuelvo y te repito. Y te lo voy a explicar de esta manera. Telemicro es para mí la principal plataforma a nivel televisivo y Santiago Digital. Todo lo que se anuncie por ahí. El pueblo los va a consumir. Es el privilegio que te ha dado esta sociedad. Aprovechalo para cosas positivas y va a estar bien que una que otra cosa. Pero no te pase, tabla. Pero respóndeme la pregunta que te estoy haciendo. ¿Por qué si ahora los valores promocionan a la Mami Jordan en los dueños del circo? Porque ya nos hacemos eco de lo que hace Santiago. No le... Pero no... Ese es el error. Estamos criticando nosotros el error. En los dueños del circo criticamos a Santiago y criticamos a la Mami Jordan. Pero la exposición. Tenemos que exponerlo ¿Tenemos que decir lo que está mal hecho? No, no. No lo podemos hacer los sordos en los ciegos. Eso es lo que pasa, mi reina. Lo que tú no quieras dar la exposición. Un ejemplo. Si yo no quiero exponer a Tokitza, yo no lo subo en mi red. Hay que enseñarle al pueblo lo que está mal. Si tú le enseñas el morbo y la mediocridad van a hacer que la gente le dé falo. Entonces seguimos incrementando. Claro que si yo he visto periódicos de renombre y he visto páginas de renombre haciéndose eco de esas noticias. Una cosa es hacerse eco y otra es hacer denuncias. Pero no... Informar al público lo que está mal hecho. Lo que está mal hecho. Pero escúchame, no la hacen denuncia. Lo hacen en forma de seguir con la prensa amarillista porque la prensa amarillista le consigue vivir. Lo es así. Y aquí hay un público que rechaza completamente eso. Yo no lo he encontrado. ¿Qué dicen aquí ustedes? Vamos a hacer esto. ¿Cuál es la votación? Es verdad o es mentira. Si yo no quiero promover algo en ningún lado lo voy a seguir. Lo que pasa es que nosotros como un medio informático tenemos que hacernos eco de todo. No. No necesito. Yo trabajo en Alofoque Radio Show y yo no promuevo en mi Instagram. Nosotros somos programas diferentes. No me amamos porque es lo mismo. Pero en mi Instagram nosotros abarcamos todo. No la promuevan. No la promovemos. La acabamos. Te está dando publicidad porque tú bien sabes que la publicidad negativa es igual de buena que la positiva. Y la acabamos. En exposición. Y lo que es noticia es noticia. Más lo buena es noticia. Y eso es lo que nosotros hacemos. Difundir la noticia. Ahí yo di espero de ti. Ahora la otra cosa es nosotros promocionales celebrarle todos los chistes, subirle todo. No, 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 no. Si usted hizo algo mal nosotros lo vamos a informar porque nosotros no tenemos barato de ganas. Cuando ya sea los en vivos de manera muy sexy. Yo vi que ustedes hablan de eso. ¿Sexy? Bueno, no falta de respeto. Tú sabes que se les fue la mano en muchos videos. Pero lo hablaron. Claro. Cuestionando eso. Pero lo estás promocionando. Y discriminando eso también. Pero lo estás promocionando. No, al contrario. Estamos hablando de algo que está pasando de una realidad y que no estamos de acuerdo. ¿No quieres que se sepa? No lo promociones. No. Somos un medio informativo porque te repito que nos hacemos eco de toda la información negativa y positiva. E inclusive, déjame decirte, no defendiendo a Santiago porque yo no tengo por qué defenderlo porque en los momentos en que no he tenido y en los momentos que no he tenido que parar con cosas personales mías, lo he hecho. Y en grabaciones nosotros nos hemos enfrentado, nos hemos tirado celulares, nada se ha montado. Eso es de verdad. O sea, que las escenas que yo vi, que inclusive nosotros dijimos eco también. Es de verdad. Pensábamos que era parte de un show. No, no, no. Yo soy muy respetuosa y mi respeto llega hasta un límite. Ya. Y si tú me faltas el respeto así mismo te voy a responder yo, pero bajando el nivel de educación. Claro. Entonces yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan ahí y en el momento en que he tenido que actuar eso es lo que ha pasado. Bueno, ellos que están aquí que han trabajado con el doctor Mastra lo saben. Entonces, ¿a qué hago acotación con eso? Que yo no tengo que defenderlo por algo que está mal hecho, pero si vuelvo y repito que el morbo de la gente y el querer difundir por querer ser medio y justificar con eso sigue estando mal. Yo particularmente no justifico eso. Mira a Judini, te voy a dar un ejemplo. Le hicieron una entrevista a Judini y a Yabal. La de Judini con un millón de videos. No, no puede ser. Sí, ya no. Repite la otra vez que no voy a entender. Le hicieron una entrevista, le hicieron. El mismo día. El mismo día. Se soltaron. Y la subieron las dos. La de Judini cogió un millón de videos. Y la de Yabal. 800, 700. No, no puede ser. Yo me caigo un momento, eso lo digo yo. Entonces, ¿de dónde está el error? ¿Es de Santiago el error? Vamos, hay que analizar. ¿Eres propulsor de lo que sea? Él es propulsor. Ok, pero ¿dónde está el error? Esa es la palabra. Él es propulsor, porque si no, esta gente ni se conociera. Pero propulsor en una parte, porque también estás dándole trabajo a una persona que va a dejar la prostitución y va a empezar a hacer otra cosa. No la estoy defendiendo, nunca he sido amigo, nunca he sido amiga de ella. Inclusive, en momentos en que ella me ha faltado el respeto, nunca le he respondido. Esa no es mi forma, no busco sonido así, no soy una persona que busca sonido así y no me gusta. Pero entiendo que lo mal hecho no es una sola persona que lo hace. Son muchos que hacen el malo culo. En este caso no, pero si Santiago no la saca a la luz, a lo mejor tuviera ella haciendo su desnudo al otro lado. Ok, en el caso de Meloso, la perversa, Tokicha, ¿entiendes también que es malo que lo... Mira, la perversa tiene mucho talento y tiene una gracia, es muy telegénica, a la gente le gusta, yo pienso que si ella pone su carrera un poco, se dedica más a su carrera, menos los escándalos, se podría sacar muchas cosas positivas de ella. ¿Cómo empezó el lápiz? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cómo empezó el lápiz? Terrible. Era bien fuerte el lápiz. Ahí está tu respuesta. Ahí fue bien fuerte el lápiz. ¿Quién es lápiz ahora mismo? Hay que salir a la calle a preguntar, tiene mucho público en contra y otros a favor. Quitando lo que ha pasado con él en estos últimos años, ¿Quién era lápiz o sigue siendo la...? Se limpió. Hay artistas que no lo hacen. Pero la mayoría lo hacen porque hay un momento... Mosa no arrancó como estaba ahora. Pero hay muchos que se quedan. Hay muchos que siguen con esa misma línea y mala palabra. ¿Y presentadores también? También. ¿Pero dices también? ¿También? Yo creo que la perversa tiene mucho potencial y es una muchacha jovencita y tiene un público adolescente. Eso es muy... Hay que cuidar mucho ese público. Entonces me encanta porque estamos criticando a la perversa pero cuando tú te caes en insultos con Amelia no importa. No, porque la perversa es otra cosa. La perversa tiene talento y mucho. Sí, me cae muy bien la perversa como artista. Claro. Pero entonces la perversa tiene derecho y Amelia no. No sé, ya es solo cuestión tuya. Para mí, la perversa. Para mí la perversa que tiene mucho talento y me gusta. Pero estamos juzgando con la misma tijera. No, no, no. Para el hecho de que Amelia no me caiga bien no estoy... Simplemente no me cae bien. No hay que haber que sacar al medio. Porque no me cae bien. Yo soy sincera, honesta. Y no puedo sentarme aquí a hacer un papel y no me... No, que va. A mí la perversa me cae bien. ¿Y por eso hay que darle la oportunidad? No, no, no. Yo estoy hablando de lo que yo pienso de la perversa. ¿Qué pasa con el bóling? Yo admiro mucho el bóling. Me encanta el bóling. Me encanta. Me encanta cómo se ha manejado, lo que ha logrado, cómo se ha mantenido. La última vez lo vi ahí en los estudios del programa, mamá Roberto, se mantiene humilde, se mantiene igual. ¿Cómo es tu relación con el bóling? Me encanta. O sea, no tan de lleno porque nunca ha sido así, pero es muy cordial y de mi parte mucho respeto hacia él. Es una persona muy responsable y ha salido adelante. Voy a una realidad más picante. Voy a hacer una coma en la farándula y voy con la parte íntima. Me dijiste que tu primera relación fue a los 17 años, ¿cierto? Que perdiste tu virginidad. No te acuerdas más o menos cómo fue, pero si me imagino que debes recordar por lo menos una posición favorita. ¿Cuál es tu posición favorita? Esa es la mía también. Es la tuya, yo se la imagínate. A mí me dieron prepárate porque yo decís que es candente. No, yo soy chula, llevo suave, ¿verdad? Yo me voy a poner un Jonsu bien pegadito, bien sexy y este paja me lo rompió. O sea, que todas esas manos rotas poniéndome me lo rompió de madre. Si yo te digo arriba o abajo? Arriba. Frío o caliente? Frío. Dulce o salado? Dulce. Negro o blanco? Negro. Grande o chiquito? Grande. Little Shaw. Es un muchacho que ha salido de abajo y se ha posicionado. Ahí me viene a marear como con la de la pervera esa mi amor. Tiene que hacer buena música, tiene que hacer buena música y tiene que bajarse a trabajar porque él logró llegar pero ahora está un poco bajito. ¿Por qué? Ni idea, ni idea pero bueno. ¿Tuviste algo de verdad con él? No, en lo absoluto, eso lo inventó Rony. ¿Cuadrado contigo? No, cuadrado no, el mismo lucro. ¿Sabes que Rony es un muchacho grande? Es un muchacho grande. ¿Otro muchacho grande? Es un muchacho grande. Yo lo quiero mucho, Rony. Sí. ¿Qué él te dijo? No, que te voy a presentar que yo estoy en eso y mira lo que salió. ¿Llegaron a darse un beso? No, Jessica, no preguntes ese tipo de cosas. Ajá, ¿qué pasó? ¿Se tomaron una copa de champanilla? No, fuimos ahí a un lugar que se llama El Barcito compartimos una copa como estamos haciendo aquí. Nada, tampoco. ¿Segura que no pasó nada? No, Jessica, por Dios. No te lleve el Rony. Oye, ¿te gusta el santo oral? Sí, claro. ¿Hacerlo? Las dos cosas. ¿Te gusta el santo por más? Ay, no, eso duele mucho. Ay, Jessica, tú eres muy fuerte. ¿Tú eres morigua? No. Ah, pero la única sola que aguanta para después no poder caminar ni sentarse. No, pero que hay estimulantes, aceiticos, jugueticos, una cosita. Como yo trabajo con Paro y a veces yo veo que no puede ni caminar, yo le cogió miedo. Los otros días estábamos ahí en el sed y José Ángel no podía sentarse. Yo creo que te pasé y eso es así. No, conmigo no. Duró dos días, ya tú sabes, sentaba en la equinita así. Él se reía, se moría. Tú acabas de matar, José Ángel. Como siempre. José Ángel y tú, que yo siempre veo como una polémica, siempre. ¿Pero son amigos? Siempre. Lo que pasa es que él se derriza y él lo niega. Le van a caer todos los cabellos, tanto tinte que se da, me tienes alta. ¿Tú sabes que para mí él es muy talentoso? Eso sí. Demasiado talentoso. No, y como él empezó, si te hago la historia, José Ángel venía, él venía de San Pedro y venía y no sabía si se podía ir otra vez. Porque venía con el pasajito completo y es increíble el crecimiento que ha tenido. Eso sí tiene él. ¿Tú sabes que una vez Santiago me comentó de una recomendación de unos talentos y de un programa nuevo que él quiere hacer, no puedo dar mucha luz, con unos proyectos el año que viene y yo me hago responsable y yo le dije, José Ángel, ha crecido. Si la gente... Cuando somos cerrados lo recomendé Ángel. Aunque nos matemos como perro y gato, pero nos matando real. Pero no se puede ser mezquino. Hay que reconocer cuando las personas tienen capacidad y talento y él la tiene. Aunque nos matemos. Pero se quiere. Bueno, ahí hay. ¿Qué es lo más loco que tú has experimentado en tu parte de hoy? Lo más loco. Dime la verdad. Ay, Jessica. Entonces Jessica nada más me dio una copita para uno decir. De amor, mira. ¿Verdad? Me está echando vaina porque me brindó champán. Ahorita ya tú sabes. Déjame pensar, Jessy. Es que no me viene a la vida. Ok. ¿Muchas mujeres? ¿Un hombre? Ay, yo tengo... ¿Tú sabías que yo tengo como ese... Una fantasía. ...ese dulcito para las mujeres? Yo no entiendo por qué. ¿La tienen que te gusta? No, no, no. Que parece que yo la traigo. ¿Gustas de ti? Sí. ¿Y tú sientas algún atractivo con ella? Qué asco. No me gusta. O del hombre. La banana, el guineo, el plátano, la berenjena, como le digan. ¿Y una fantasía con varios hombres? ¿Puede ser? ¿Te gustaría? Puede ser. ¿En un avión, en un crucero? No, un avión ni muerto. ¿En un crucero? ¿Cómo el discreso? ¿Te acuerdas? Ay, sí, que se estaba más... Qué barba. Le puse una cuanita para que no lo vieran. Ay, no. ¿Un tren? En un tren, sí. Todo que sea de quieta, terrestre, sí, pero ay, no, ¿Tienes miedo? Sí, bastante. Bastante a las alturas. ¿A qué más te lo tienes miedo? A quedarme encerrada. Yo venía, por ejemplo, en ese ascensor y le dije, mira, para la próxima yo voy a venir con escalera y ahí no. Yo me quedé encerrada ahí que llamé a la ambulancia de una vez. Claustrofóbica. ¿Cirugías plásticas? No, yo casi no me he hecho nada. ¿Cómo fue? En este año. ¿Cuál es tuvecho? Mira, me hice reducción de seno. Estás espectacular, me hice reducción porque tenía los senos bastante grandes, bastante. Eran 34 doble D. Y te veías chica. Sí. Te veías mal. No, me molestaba, me molestaba en la espalda, te hacen daño en la columna. Y me hice la cintura, pero la cintura me la hice hace muchos años. He tenido buena suerte y buena genética que le he conservado. ¿Cómo es mal? No me cuido mucho. Me cuido mucho porque es la base de todo. ¿Qué es la base? La base de la salud. Depende mucho de la alimentación. ¿Ejercicio? Soy jajaganísima y tengo que hacerlo. Porque si no, la salud te va a acabar con mi vida. Te haces además retotitos de estética, masajitos, misoterapia. Yo vivo en una estética. Y aparte no entiendes que yo soy la estética. No se puede de otra. Es que uno tiene que mantenerse, tiene que ayudarse. Tú sabes cómo es y más uno que está en este medio. ¿Cree en Dios? Claro, sobre todas las cosas. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué en tiempos de pandemia? Sobre todo, porque la pandemia nos ha dado una gran lección. Y es que hay cosas que a nosotros no le daban importancia, como respirar. Ahora se le estamos dando. Estamos compartiendo más en familia. Y eso ha hecho que el ser humano, el que tiene fe, haya crecido mucho más y el que no la tenía, comienza a tenerla. ¿Qué no perdonarías? ¿Una infidelidad? No tanto. Que me roben. Ay, yo no aguanto eso, hoy no. Sí, yo tampoco. Ay, yo odio esto, mi madre, no. Bueno, va de la mano con infidelidad. Va como, ay, no, no, con la infidelidad he prestado. Los robos norueguenos. ¿Te ha pasado? Sí, a cualquiera le pasa. ¿Te ha pasado en el canal? Si tú superas que en el canal, en el tiempo que yo tengo, he sufrido pocas eventualidades. Realmente, como dice el eslogan, Telemicros es una gran familia. Sí, yo cuando llego ahí me siento como youtuber en mi casa. Tiene mucha cámara, mucha seguridad. Y uno se siente como en su casa. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? Eh, eh, dejar de comer algunas cosas, por ejemplo. De tu pasado. Nada. Porque si cambiara algo, entonces no estuviera aquí sentada. Acuérdate que un evento deriva otras cosas. El efecto mariposa. ¿Has salido con algún hombre casado? Sí, claro, yo pienso que toda mujer en algún momento determinado, no toda, han cometido este error. Porque es un error. Pero te engañaron porque pasa eso también. Es un error relativo. Porque voy a ser justo otra vez. Hay un hombre que te conoce y te dice, yo me estoy divorciando de mi esposa y es mentira. Porque también la mujer dice, tú eres un cuero o estás un cuero. Hay que ver que mentira le dijo el tipo a la mujer. Lo que pasa es que el hombre siempre se las arregla para hacer ese tipo de invento. Eso es un caso. Exacto. Ahora, tú sabiendo que lo metió una familia hermosa y tú te la metes en su relación es un motricito. No, eso no. Acuérdate que el hombre siempre te va a decir, ella duerme la expectación. Me tienes alto. Es por los muchachitos que yo estoy ahí. Esa mujer, oye, esa mujer me tiene a mí, es brujería ya, porque yo me quiero ir. pero hay algo que me jala y yo creo que ella tiene dos melones. La mamá me tiene también dos melones y son unos cuentos que no te vas a dar gritos. Hay unos que son tan bacanos que dicen, ella te enferma, me quedan pocos tiempos de vida. No. ¿Cómo puede parar eso? Yeli te han dicho eso. Ay, el hombre es criminal. A mí nunca me habían contado eso. No, criminal, el hombre es criminal. ¿Cuál es el más gracioso que te han hecho? Estamos en cuarto separado. Esta maldita, yo la voy a dejar. Sí, el hombre es... No la soporto, el hombre es muchísimo. El hombre me llama, esa mujer me llama, pero es el que la tiene harta llamándola. Esa mujer me tiene harta, se la no, pero es el que tiene una cacería y así sucesivamente. Y si comienzo a contarte, no termino hoy. ¿Políticos? No, políticos no. ¿No te llama la atención? No, es que la mayormente los políticos tienen su patria. son pocos los jóvenes políticos que hayan destacado. Son pocos, no sé si es una condición, si la política se le exige. Pero mayormente están ya formalmente casados, sin deseo de divorciarse, sin tantas excusas como los otros. Se ve muy raro que tú consigas culo posicionado que soltero. ¿Una propuesta tóxica que te acuerdas? En el medio, eso es tan normal. La más tóxica. Imagínate, que en este medio le hayan hecho tanta propuesta que el día que no te la hagas tú te sientes extraño y tú no hayas dudado que tú digas, bueno, mi integridad vale, pero por poco caigo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en este medio hay que ser un poco astuto en ese sentido y tú no quieres auto-desaparecer. Tú te metes eso, en la cabeza si supumbes, vas a desaparecer porque de alguna manera u otra te hace daño. Entonces, esto te permite decir que no. O sea, tu carrera, defender tu carrera. Y tú sabes que yo siempre he entendido que con la forma como tú te comportas van a ser las formas en que tus valores y los demás lo van a ver. No, 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 porque hay que acuérdate que hay hombres que son enfermos de su cabeza, te pueden ver vestida hasta aquí y tú le creas un morbo increíble. O sea, cuando una persona es enferma, una persona es depravada, no tiene que ver cómo la mujer se vista, no tiene que ver cómo la mujer ni siquiera se comporte. Hay hombres que le llama la atención la inocencia de una mujer. Y ese es el click con la edad. Además, de la forma en que se viste una mujer o baile, eso no determina su personalidad ni determina que sea seria o no, eso es tremendo disparar. ¿Has pasado precariedad en algún momento? Siempre, la precariedad nunca se termina. No, yo te veo tentosa, en algún momento crítica, o sea, algo que tú digas, diacha, de verdad, que en este momento para mí fue muy duro. Sí, claro, siempre. ¿Por qué siempre? Porque la vida es un sub y baja y esos momentos son los que te enseñan a ti a fortalecerte y hacerte como persona. el que tiene todo y me perdona el que lo ha tenido todo. ¿Te recuerdas de algún momento en específico que te haya dolido? ¿Qué? Quizá al principio, ya luego lo acepté. Te pregunto eso, yo paso mucha hambre y la gente no lo sabe, no lo cree. Ah, no? Sí. Mucha hambre, no tenía ni dinero para coger una guagua pública. Por eso estando aquí ya. Me pasó un momento aquí, me pasó un momento en Venezuela. Yo no vengo una familia con dinero, para nada. Y me acuerdo de mucha pobreza en ciertas cosas. Gracias a Dios yo nunca tuve la oportunidad, tú sabes, de tener que recaer, que caer en los mal hechos. Pero tengo momentos específicos que desearía no haber vivido. No, pues yo te, ahí difiero. Déjame decirte que la miseria y el hambre a veces se convierte en tu motor impulsor porque, y que me corría si estoy equivocada, la gente rica no dan estrellas. Yo siempre lo he dicho. Muchas figuras importantes, trascendentales que han cambiado la historia han venido impulsadas por el hambre, la necesidad. Son las que hacen los grandes hombres. Déjame decirte que la mayoría de los presidentes que ha tenido la república son hombres que se han muerto de hambre. que han venido de la nada y han sido un ejemplo. Ahí tenemos uno de los líderes más importantes que ha tenido Latinoamérica es José Francisco Peña Gómez y este sí pasó porque se tenía todo en contra. Era pobre, padre haitiano, era negro, era de todo, todo lo tenía en contra y eso. Y eso no lo limitó y se convirtió en uno de los líderes bueno y te repito más importantes de Latinoamérica. El hambre no debe ser una vergüenza. El hambre debe de enseñarte a levantarte y a ser mejor y a impulsarte. No debería de ser vergüenza, al contrario. Hay gente que toma eso de marco de referencia y el hambre te da fuerza. Hay gente que no, gente que se deja vencer, pero a muchas le da fuerza. Entonces uno no debe de sentirse mal por eso. ¿Ha utilizado drogas alguna vez? No, el alcohol sí. Una marihuanita mal parada. ¿Sabes qué? Que la marihuana yo no sé cómo hay gente que, ay no, la marihuana distorsiona y llega un momento que tú pierdes tu conocimiento. No, no, y tú pierdes la noción de la, ay no. Pero ¿cómo tú sabes que pierdes el conocimiento? Porque la probé y me ha volvido con yo más nunca. ¿Dónde la probaste? En Nueva York. Me puse inventar mi amor y más nunca. Me iba a tirar de un marco. Ay. No es para mí. No es para mí. Te pusieron un suero o algo así. No, me dieron cinco cartones de leche. Como tres cubetazos de agua fría. Me sacaban para la nieve. Sí, porque ya no te me llevan para el hospital. O el hospital donde se fue esto. Y se intentaron, ay, por favor, que se le pase, que no vayan poco a ver. Y estaba en el frío, yo le dije, ay, por favor, que se le baje, que se le baje. Porque tú sabes que allá las cosas las cosas son un poco más delicadas. Y yo dije, más, nunca me amó. Se lo dejo a otras personas. ¿Cuándo te divorciaste o sigues casada? No sé todavía. Tengo que averiguarlo. ¿No le has puesto seguimiento a ese estado? No. Voy a averiguar. Buena pregunta. Importante, porque si en algún momento quieres rehacer tu vida. vienes también. ¿Tienes contacto con esa persona? No, fue hace muchos años. ¿Y ya en el último de los casos, pareja actual? ¿Seria? Sí, tengo una relación. ¿Quién es el sucio dicho? Ay, no. ¿Por qué? No, no puedo. Es mejor mantenerlo a veces bajo perfil. Llévate de mí, Jessica. O sea, que coge el cuadro. Se siente más gustoso de la cuenta. ¿Dónde le conociste? Aquí. República Dominicana. Ok. ¿En más o menos en qué trabajas? Algo completamente diferente a lo que yo hago, gracias a Dios. ¿Y qué necesita un hombre para enamorarte? Bueno, mira, tiene que, como dice una por ahí, tiene que ser dariposo. No. ¿Te estoy viendo cómo lo supieras? Sí, claro, porque a mí si me da, me enamoro. claro. No, yo he hablado en serio, tiene que ser una persona inteligente y segura. A ti te encanta el cabrón. Tú amas Melia. Tú sabes que es lo que yo te digo, ya hay, cada persona tiene un sol, un mero guay, un sonrillo para todo el mundo. Exacto. La sombrilla. Y si uno es inteligente, tú aprendes a respetar el espacio de los demás, inclusive, a ver las debilidades del otro y cómo tú fortalecer para ser más grande. Exacto. Lo que pasa es que el programa donde yo laboro requiere de ciertas polémicas, porque si no, imagínate, es que nos vamos a dedicar. Mientras tanto, hay que venir en el proyecto. Proyecto 2021, ¿con qué vienes? Mira, quiero que la gente me vea ya en otra vertiente. Tengo muchos años en los dueños del circo, necesitaba esa zapata, me ha ayudado bastante, ha sido un cambio para bien, pero también entiendo que voy a hacer otras cosas y ese es mi proyecto en 2021, incursionar más los medios digitales porque es una realidad. Es una realidad. Y es un complemento y hay que aceptarlo. Hay veces que uno en televisión y mucha gente dice que los medios digitales no, no hay que aceptar que son una realidad que le están llegando al público y que debemos de... Actualizados. Exactamente. ¿Teatro? No he pensado, pero sí. ¿Te gustaría? Me gustaría el cine si Robertico me llama, yo corriendo voy para allá. ¿Actuación o nada más película? Sí, me gusta el cine. ¿Te gustaría... Las tablas también, de repente una obra pequeña donde puedas sacar otro tipo de conocimiento tuyo? Puede ser. Puede ser, sí. No descarto la posibilidad. Y quién sabe, a lo mejor me ponga hasta a cantar porque imagínate con toquillas ahí, destacar tu vaginal. ¡Qué asco! ¿Cantas un poquito? Para nada. ¿En serio? Ni en el baño. Ni en el baño. ¿Mejoras amigas? No te he visto nunca con una amiga. ¿Tienes? No, yo soy de pocas amigas. ¿Ves? Sí, ya me... Quizá por el mismo ambiente y uno se envuelve tanto en este tipo de trabajo que uno descuida mucho la parte de amistades y eso. Pero, por ejemplo, yo me llevo bien con Tamara, como te dije. He compartido con Yamilé. Yamilé es una buena persona. ¿Karen ya por? No, pero Karen y yo no nos jalamos la greña de casualidad. ¿De verdad? Ay, no lo sabía, mi amor. No lo tengo que saber obligado. ¿Tengo que saber obligado? Karen es fuerte. ¿Por qué? Es fuerte, tempramente. Yo no lo... De verdad, te lo juro. Es fuerte, fuerte. ¿Pero se han insultado o se han faltado respeto? No, porque con ella nadie puede. Tú discutes sola. Voy a... Tú dices, mira, ahí está buena gran camarosa. Y acá... Esa es la risita de ella. Estando ella los dueños del circo fue eso. Sí, es la de la circo. Fue ese por eso que no estaba aquí en esa época. No estaba actualizada. Ciertamente, sí. O sea, faltaron el respeto en el aire. En el aire, no, porque ella maneja mucho lo que es aparte. Es más cuidadosa, no es más... No está agresiva. Exacto. Exacto. ¿Siente que es buena presentadora? Es... Es muy show. Ok. Tanto el amor, tanto el amor, tanto el amor, son muy show. Son muy... Se diversifican muy bien. Si te pusieran a trabajar con ella en una película. ¿Una película? Ya tendría que tomar calmante, porque tú supiste la intensidad. Es tu momento, y la única oportunidad que te dio conmigo. Es tu patillita, para tú sabes, porque es que... son intensas. Muy... Tu patillita tranquilizante. Pero tú sabes que yo creo que para una mujer, aunque no lo crean, para una mujer chocar contigo tiene que ser complicada, porque tú eres muy fácil de llevar. O yo te considero fácil de llevar. O sea, tú eres muy show. Es de la mana. No, estoy equivocada. Es el diablo que no entienden y me está matando aquí. Es un angelito de Dios. No, un angelito de la mana. Pero tú eres fácil de llevar. O sea, tú eres... y te respetan tu espacio. Tú eres una persona chévere de llevar y muy respetuosa. Sí, eso sí, respetuosa, sí. Pero un poco temperamental, claro. Mientras no te invadan. Sí, claro, sí, tengo muy temperamental, no es tan fácil. Fogón. Un diablo, ¿verdad? Fogón tiene que seguir creciendo, Jessica. ¿Cómo es tu relación con ella? Malísima. Yo veo a Fogón, ahora mismo no matamos. Pero el Fogón no ha dejado de tirarme nunca, Jessica. Y tú lo sabes. Y tú te estás haciendo... No, porque ella me dijo a mí en una entrevista que era... Tú me le tirabas a ella. Y tú le creíste. Es que yo estoy... Yo le estoy creyendo a la que escucho. No, tanto a Amelia como a Fogón me quieren ver bajo tierra y tú lo sabes. Ay, no. Fogón a ese nivel, ¿tú crees? ¿Quién? Pero Fogón me ve, ahora yo me hecha candela. No. Ay, mi amor, claro que sí. Pero yo veo que ella te sube. Para tu gym, Pero te sube como quiere promoción. No, porque ella se propaga la risa con eso. Eso lo sabes tú. ¿Por qué tú tienes ese issue con ella? ¿De dónde viene? Eso quisiera yo saber, ¿de dónde surgió este problema? Yo a veces te he pensado que es que como ustedes son la dos de parámbula, chocan, pero no por nada en particular. Le parece que en un momento ella quería entrar a los dueños del circo. Ok. Y a lo mejor pensó que yo fui el impasse y no fue así, en lo absoluto. Ella está mal. Pero nos llevamos bastante mal. ¿No te gustaría hacer las paces con ella? No. Por ahora no, yo te aviso. Si salimos vivos de esta pandemia, yo te aviso. ¿Con Japón? No, pues ella fue algo diferente. Pasó hace muchos años. Ya por estar en otra vestiente, estar en otra etapa de su vida. Sí, etapa bonita. Es una etapa bonita, ha madurado, ha crecido. Ya es otra cosa. Tamara, tu amiga. Tamara, mi pana. ¿Quién más ha sido cirquera? Mira, fue cirquera Anaelis. Fue cirquera Ivana. Ivana. Fue cirquera Nancy. ¿Con Anaelis e Ivana? Con Ivana yo no tuve relaciones. No pudimos trabajar, o sea, no coincidimos en tiempo. ¿Y Anaelis? Anaelis. Anaelis. Anaelis es muy poco. Muy poco. Me falta otra. Nancy, la nombraste. Pero es que tú sabes que Nancy se grabó su inmaculado de acabando a sus compañeras. Esa es tu percepción de cómo ella es. Estoy segura. ¿Tienes conflictos personales? ¿Quién? ¿Fueron Nancy arratrado conmigo? Nancy me ha dicho de todo ese otro. Y no es que yo tenga enemigos ocultos, ni que estoy diciendo los reales. Vamos a analizar. Son tres. Vamos a ser realistas. Son tres, nada más. ¿Eres tú la del problema o son las demás? No, son ellas terribles. Porque Nancy tiene problemas en el mundo. a punto de que Ana le tiró un vaso y le iba a explotar y un saludo de belleza y está que Nancy es conflictiva. Si te encuentras a Nancy, no explotas. ¿Y por qué una mujer tan inteligente como tú se expresa así? Precisamente. Porque es la realidad. Yo sé que es la realidad, pero tú vas a un público, tú vas a un público que yo respeto mucho y que también usa esas jergas populares. A mí me encantan. Me fascinan. Y no le podemos quitar el botellazo y pasar a la página. No, sin eso, ay no, sin eso no tiene sentido. Hay que darle un botellazo. Claro. Si tú le quites el botellazo a la entrevista y ya no va más. Un consejo a toda esa gente linda que sueña con estar en tu puesto y que no sabe si va a ser posible en algún momento. ¿Qué tú le dirías? Que todo es posible, que la perseverancia es la principal cualidad. Perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar. Aunque te digan que no, continúan, seguir, seguir, seguir. Ahí es que está la clave de todo. Si te dicen que no, seguir. Si te maltratan, seguir. Si entiendes que no tienes el talento de seguir y al final te vas a reír porque al final lo vas a conseguir. Tú sabes que yo voy a aprovechar esta plataforma para decirte en tu cara que tú eres una mujer tan, tan inteligente y tan chula y tan chévere que yo desearía que a veces dejaras un poquito esa rabia. se lo estoy llevando con todo el corazón y amada. Ese veneno, ahí no puedo. No. ¿Tú sabes por qué? Ahí no. Porque quiero verte más grande de lo que eres. Eso viene todo a su debido momento. Ahora mismo estoy disfrutando en el espacio que estoy. Volví a te repito, he aprendido mucho. Mi amor, y hay que seguir con el circo, a la gente le encanta, aunque a ti no te guste. Yo creo que pero te voy a poner un ejemplo. Si tenemos más de 16 años en el aire es porque a este pueblo le encanta el bochín. Pero si me botellazo. ¿Algo botellazo y todo? No, no botellazo. No, no botellazo. No botellazo, Yelida. Mi amor, sin circo no tiene sentido estar parándolo pero ven en la ella. El principal cirquero es Santiago. Dejenla seguir, señores, aquí a Yelida. Y van a estar en las redes sociales. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Yelida, eres una mujer chulísima. Te quiero muchísimo, mi amor. Y yo te admiro bastante. Has crecido, has crecido, te has levantado, te has superado y he visto que te está yendo muy bien. Resilencia, se llama eso. Resilencia. Dios te bendiga, preciosa. Me igual. Así que, dale like aquí y deja tu comentario.